Muy cerquita de San Fermín, pero el 4 de julio, a dos días de lo que han sido normalmente el inicio de los San Fermines, se abre el Parque de Ocio, Diversión y de la Naturaleza Senda Viva. Nos vamos hasta allí para charlar con su gerente Rubén González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis? Ya tenemos fecha de apertura, 4 de julio. ¿Cómo se abren las puertas de Senda Viva? ¿Qué tantas ganas tenemos de pasearnos por allí? Bueno, pues abre con las ilusiones de todos los años, además todavía con más ganas, porque justo antes de la apertura tuvimos que suspenderla por el tema de la pandemia. Y bueno, pues la verdad que un Senda Viva un poco distinto, adecuado a los nuevos tiempos, pero donde siempre nos vamos a poder divertir mucho. Efectivamente, diversión que irá acompañada por novedades en cuanto a las actuaciones o las atracciones, o vamos a seguir reviviendo, bueno, todo lo que ya sabemos que es un éxito dentro de Senda Viva. Bueno, todos los años siempre hay numerosas novedades. En este caso, este año, pues tenemos una nueva instalación de felinos, vamos a tener una visión mucho más impactante de cómo viven estos animales espectaculares. Hemos remodelado también todo lo que es el paseo de las aves rapaces para tener una mejor visión y poder comprender de verdad lo importante que es las aves rapaces en nuestro medioambiente. El aviario también se ha ampliado para que podamos pasear tranquilamente entre árboles, agua, pájaros. Y hemos incorporado dos nuevos espectáculos, creo que son muy importantes. Es algo de lo que nos sentimos mucho más, muy orgullosos. Y son espectáculos en los que vamos a concienciar a los niños del consumo responsable de agua, de cómo tenemos que comportarnos en los bosques y en la naturaleza. Y bueno, yo creo que les va a gustar mucho porque son con marionetas. Y la verdad que es algo distinto, divertido, pero que siempre tiene ese tinte didáctico que tenemos en Sendaviva. Efectivamente, como una clase más, realmente, ahora que no es tiempo de colegio, pero sí van a aprender algunas de las claves importantísimas que tanto en las aulas como en lugares como Sendaviva se puede interiorizar toda la vida en clave verde, de mayor respeto al medioambiente y a nuestro planeta. Será un buen momento para charlar, reflexionar acerca de ello, después incluso de una visita a Sendaviva. ¿Va a cambiar algo en cuanto a los precios, en cuanto a las entradas y salidas, en cuanto a las medidas también de distanciamiento, medidas higiénicas? ¿Va a haber cambios en este sentido, Rubén? Sí, como es lógico, nos hemos adaptado a la nueva situación. Sí que es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando a nivel de sector. Pertenecemos a EPA, que es la Asociación de Parques Temáticos de España, donde estamos los ocho parques más importantes del país. Y bueno, sí que fuimos de los pocos sectores que nos acercamos al gobierno central con un protocolo de actuación consensuado y pactado entre todos los parques y sí que va a haber cosas que nos vamos a encontrar en todos los parques de España. Vamos a tener que utilizar mascarillas, vamos a tener caminos de un solo sentido, vamos a tener que guardar la distancia de seguridad. Sí que es verdad que el parque, por su extensión, éramos capaces de mantener más de ocho metros cuadrados para cada persona, superando ampliamente el 50% del aforo permitido, pero aún así hemos reducido ese aforo al 30% para que la gente todavía se sienta más cómoda. Las taquillas también las hemos cambiado de sitio para que estén a aire libre y no entremos en edificios. Bueno, sí que nos vamos a encontrar en determinados aspectos un senda viva distinto, pero bueno, yo creo que adaptado y preparado para que la gente al final disfrute, que es de lo que intentamos en el senda viva. Exacto, y lo necesitamos totalmente y sobre todo los niños, ¿no?, tener esas posibilidades de disfrute. Finalmente, Rubén, ¿habrá cambios, por ejemplo, en los precios o no? ¿Se mantiene más o menos y tenéis toda esa información en la página web? Sí, toda la información está en la página web. En principio los precios los mantenemos, sí que sacamos un nuevo producto, que es el de paseos en la viva, que te permite estar en el parque, disfrutar de todas las instalaciones de animales, disfrutar de todos los espectáculos, no disfrutar de las atracciones, pero sí a un precio muchísimo más económico. Pero toda la información, como tú comentas, está en la página web, por si no, con mis compañeros al teléfono estaremos encantados de responder a todas las dudas. Perfecto, pues 4 de julio, ya hay plan, ¿eh? No habrá San Fermín, espero senda viva así y es una muy buena opción para pasar todo el día, ¿no?, además con diferentes claves de divertimento. Rubén, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y mucho éxito esta temporada distinta. Gracias, de verdad, y hasta pronto. Muchas gracias, esperamos. Gracias, un fuerte abrazo.